Ahora que no es jugador activo, uno de los últimos ídolos del rojo, Roberto Carlos, el Choto Cortés, emplea su tiempo en otro de sus hobbies. Estoy como vicioso por los tatuajes. Empecé con uno y ya tengo 17. Sus dos pasiones lo acompañan a todas partes, de hecho las llevan la piel. Claro que por esta época preferiría estar jugando en una cancha que tatuándose en una pequeña sala de 4x4. En el 2012 una lesión fue la que lo alejó del fútbol profesional. Cuando yo estaba en Medellín y estaba el profesor Berrío, yo empecé la pretemporada y era titular con él. Desafortunadamente me pasó una lesión de un hombro y cuando me recuperé ya él no me tuvo en cuenta. Como este programa, los perdidos, qué están haciendo, dónde están. Uno deja de sonar y yo creo que ahí queda uno grave. El último equipo en el que actuó fue el Tauros de Panamá a finales del 2012. Aún no pierde la fe de volver a vestirse de cortos, ponerse los guayos, hacer lo que tanto le gusta y, por qué no, en el equipo de sus amores. Pues qué no daría yo por terminar en mi equipo del alma. Daría lo que fuera. Hasta que no me paguen. Juego gratis. Mientras llega ese tan anhelado momento de retornar a las canchas, el Choto Cortés recuerda con nostalgia y a la vez alegría lo mejor de su carrera. Entonces, en el momento da alegría todo, pero después llega lo maluco que es la tristeza de uno saber y sentir que uno todavía puede estar jugando. En los años noventas, Roberto Carlos Cortés cambió los cuadernos y los libros por un balón de fútbol. Nadie me lo inculcó. Yo desde pequeño me cuenta mi mamá que era balón, 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 balón. Entonces yo no me iba a estudiar, sino que me iba a entrenar, porque el profe Pedro Pablo entrenaba a las seis en punto. Entonces era hora de estudio. Entonces yo no iba a estudiar, sino que me iba a entrenar. Hasta que mi mamá me pilló. Y fue así como así que comenzó su carrera como futbolista profesional. Estuvo en todos los procesos, iniciando en selecciones Antioquia en el 95. Fue selección Colombia sub-20, debutó con el Once Caldas en el 97 y según él, después llegó lo mejor. En el 98 la mayor alegría cuando el Medellín me compra. Su rendimiento con el Poderoso en esa época lo hizo merecedor de un puesto en la Selección Colombia de Mayores, logrando el título de la Copa América en 2001. Pero los buenos momentos no pararon ahí. En 2002 hizo parte del equipo rojo, que salió campeón después de 45 años. Impresionante, pero nunca se me va a salir de la mente y el corazón. Su carrera continuó en ascenso, disputó la Copa Libertadores con el cuadro Escarlata y en el certamen continental mostró sus habilidades como lateral izquierdo, lo que lo llevó a dar otro paso en su carrera. La transferencia al fútbol internacional, ese fue otro hecho destacado. El balompié mexicano y luego el paraguayo fueron los siguientes destinos del defensor antioqueño por allá entre 2004 y 2005. Hasta el 2012 fueron 16 años de carrera como futbolista profesional, entre los cuales se perdió un sueño. Miramos muy bien porque gracias a Dios tuve la posibilidad de estar en la Selección Colombia de Mayores, estuve en eliminatorias. Roberto Carlos Cortés jugó cerca de 350 partidos con el Independiente Medellín y en su carrera anotó más de 30 goles. La última vez que se puso la camiseta del rojo fue el pasado 14 de noviembre en el Centenario del Poderoso, pero aún guarda la esperanza de que esa oportunidad no haya sido la última. Yo estoy entrenando todos los días, ni esperar que vuelvan los equipos de vacaciones, a ver qué pasa. Ojalá, ojalá me dieran aunque sea un partido o un semestre de estar en el Medellín y despedirme, terminar mi carrera ahí en el Medellín como jugador. Roberto Carlos, el Choto Cortés, uno de los ídolos de la hinchada escarlata que siempre estará en los corazones de los seguidores rojos. No quiere colgar los guayos todavía, él sueña con terminar su carrera de cortos dentro de la cancha o dirigiendo fuera de ella, pero disfrutando de su pasión, el fútbol. No necesito que estés arriba para quererte glorioso.